Hola a todos, mi nombre es Nadia y mi nombre es Esmeralda y este es un nuevo video. Hola a todos, mi nombre es Nadia y este es un nuevo video. Hola a todos, mi nombre es Nadia y mi nombre es Mike y mi nombre es Mike. y no ponen los derechos seguimos con el tiro en el camino y no ponen los derechos cuando llegas y no ponen los derechos y bailas y fin yo sé que me derrubas que me derrubas y me derrubas yo me derrubas que me derrubas y me derrubas que me derrubas y me derrubas y me derrubas que me derrubas donde todos vivan donde siempre vivan juegan hasta la noche Muchísimas chicas se van saludando a mi me dijeron que aquí en Cochamara en todo municipio aquí van a invitar las mujeres viejo tu que dices? aquí en Cochamara siempre vamos a dar el sexto fuerte como nosotros los caballeros viejo machos pechos penudos como yo que era oye papá hoy vamos echando al lente así que la puso la tocada de Riquel la de chanucas aquí van a las mujeres primero se trata de los padres otro padre es el que viene aquí van a las mujeres vamos a despejar a las chicas a mi cuenta de atrás que antes de escuchar un grito fuerte para ganar los 10 mil pesos por favor uno uno dos tres el grito de la mujer vamos a 어쨌든 todo los tres el grito Santa compartidos compadips no me queda ni calma a la cuenta de tres quiero escuchar el subido de todos los compadips vamos a nascar la German escáner escuchan Dice 1, dice 2, dice 3, écheme a los hombres 1, 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 2, 3, el rito de la mujer es tóxica 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 4, 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 el rito de la mujer es tóxica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!